Música Todo el mundo cuida sus cositas Mueve, 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 mueve Todo el mundo cuida sus cositas Y dice Música Puro movimiento de cadera negra Música Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien sabe lo que tiene Cada quien quiere lo que tiene Y cada quien cuida lo que tiene Las mujeres cuidan lo que tienen Y todo el mundo cuida sus cositas La gente de San Antonio Cuida sus cositas La gente de Justo Cuida sus cositas La gente de Dallas Cuida sus cositas La gente de California Cuida sus cositas La gente de las Carolinas Cuida sus cositas La gente de Nueva York Cuida sus cositas Y la gente de las Olidas Cuida sus cositas Música Y es verdad, que todo el mundo cuida su cosita. Y Víctor mata, muéve, muéve. Y dice, chichu, chichu, solo, solo. Cada quien tiene lo que tiene, y cada quien sabe lo que tiene. Cada quien quiere lo que tiene, y cada quien cuida lo que tiene. Las mujeres cuidan lo que tiene, y todo el mundo cuida sus cositas. Y todos los que están bailando, cuidan sus cositas. Y todos los mexicanos, cuidan sus cositas. Y todos los salvadoreños, cuidan sus cositas. Y todos los colombianos, y todos los judores, y también los promotores, y todos los que están chupando. ¿Y quién se la pasa chupando también? Julián Maldonado, eso es ese Johnny. ¡Ah, ah, ah! ¡Dipu-sí! Piratas Record La humildad hace al buen DJ DJ Real